El árbitro del partido dice que hay fútbol. Vamos, verde. Eso de Ferreira. Otro cabezazo más. La pelota en el punto del penal. El Disbanco está habilitado según en línea. Ahí la lleva Vivanco. Le pedían mano. Después de casi dos años de pandemia. Ahí está González. Las manos. Se la lleva el oriundio de Seiza. Viene el centro, el cabezazo. Y el balón que se va otra vez. Pelotazo largo de Brian para Matías González. Tratando de ganar en velocidad. De hecho que lo logra. Ahí está Matías. Esta es peligrosa. Va a venir el centro. El toque. De Axel. Otra vez para Ferreira. Ataca el cuatro. Va a venir el centro. Engancha el número siete. Va a venir el remate. Los puños del arbolón que viene para Eberushua. El centro. Las manos de Charini. Máxima. Señores, hay fútbol. La pelota de Vivanco para Axel. Axel. Ahí está Axel. El remate de Axel. La pelota que se va por arriba del horizontal. Ahora en poder de Balmaceda. El remate de media. Charini seguro. Balmaceda. Viene el centro. El cabezazo. El balón. Bos. El que ataca es Juventud. El remate. Echo Herrera. Cuidado con esta. Va a venir el centro. La pelota me parece que terminó. Toda la pelotita para Giorno. La entrada de Giorno. El remate. Pica la pelota. Le va a entrar. Ahí está Giorno. Le va a pegar. Levanta la cabeza. Va a enganchar de derecha. Pégale. Tiró. Y la... El disparo. Y el arquero. Rodrigo Giorno. Iván Centurión. El centro. El centro. Viene el centro. El cabezazo. En la primera fecha del torneo federal a camioneros y juventud unida de la provincia de San Luis igualaron 0 a 0.